El caso de rubéola, y realmente es preocupante, queremos saber si el paciente afectado está vacunado o no. Parece que su hermano de 7 años también está bajo observación. ¿Qué es la rubéola? ¿Cómo se puede prevenir? Estamos ya contactados con Ángela Gentile, ella es infectóloga. Doctora, gracias por atendernos. Hola. Sí. Ya estamos al aire, Ángela, no sé si nos escucha. Ahora recién estoy escuchando. Perfecto, ya estamos al aire, Ángela. Soy Guillermo Lobo, la estamos viendo en su consultorio, predispuesta como siempre. Ángela, ¿qué es la rubéola? La rubéola es una enfermedad provocada por un virus que en realidad parece benigna porque a los chicos les trae fundamentalmente fiebre, más erupción y algunos ganglios. Adenopatías, pero es sumamente riesgosa cuando esta infección se contrae en el primer trimestre del embarazo. Claro. Porque en ese caso, ese recién nacido puede traer graves malformaciones e incluso la muerte. Por eso es una enfermedad que peleamos mucho, al igual que el sarampión, para que sea eliminada. Claro. Con segundo caso en dos meses y un posible tercer caso. ¿Es motivo de preocupación, doctora? El caso que acabamos de tener de un chiquito de 7 años no vacunado es motivo de preocupación en el sentido que nos alerta por dos cosas. Primero que tenemos que estar muy atentos con la vigilancia epidemiológica y cada vez que uno tiene fiebre más erupción hay que consultar. De hecho, funcionó muy bien el sistema de vigilancia en ciudad. Nosotros hicimos acá el diagnóstico en el hospital de niños, en el servicio de virología y realmente se pudieron tomar conductas. Y el segundo punto, que por lo menos en lo personal me alarma, que tanto este chiquito como aparentemente el hermanito que había tenido un episodio previo no estaban vacunados. Y esto es fundamental tener claro de que con toda la accesibilidad que tenemos para tener buenas coberturas de vacunación, ha habido campañas con triple viral, ha habido ahora hace poquito, el año pasado, una campaña que terminó en diciembre, tenemos que tener los chicos bien vacunados en tiempo y en forma. Claro. Recordemos los síntomas a tener en cuenta, doctora. Síntomas, fiebre, erupción, adenopatías, en general es una enfermedad benigna, pero muy importante y grave para la mujer embarazada en el primer trimestre. Puede haber algunas complicaciones, pero no son tan importantes como las del sarampión. ¿Y por qué uno a ambas cosas? Porque ambas se pueden perfectamente prevenir con una vacuna, que es la triple viral, que contiene sarampión, rubiol y paperas. Perfecto. Doctora Ángela Gentile, infectóloga, muchas gracias. No, por favor, un saludo. Gracias, Guillermo. Adiós. Este tema está en tn.com.ar barra salud, este y varios temas. Gracias.